estoy pensando en comprarme una moto, una itálica V200 que trae todo ya condicionado, es una moto barata, no tan cara y se me hace la verdad muy chingona para mí para arriba y para abajo, tenía una itálica pero me vendí así que ya es tiempo de otra así que jugamos aquí en nuestro caminito para el centro aquí con este tractor a ver si lo acaso, no stop recording ah, le andaba hablando a ver si estuviera con las voces pero, no me está sirviendo oye, se me olvidó cuáles son los comandos sí, pues, para que no haya que seguir aquí en el tour chido ah 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 Gracias por ver el video.